Hola equipo, pues sí, bienvenidos a un nuevo video de noticias. BTS y Helsi preparan una sorpresa para los Billboard Music Awards. Nos encontramos a tan solo unos días en que se lleva a cabo los Billboard Music Awards 2019, uno de los eventos más esperados del año, donde Helsi y BTS se presentarán en vivo. Los famosos ya se están preparando para su show y tienen una sorpresa muy especial para ese momento. A través de su cuenta de Instagram, Helsi compartió un video muy sospechoso donde podemos ver una serie de cajas negras con su nombre y el de cada integrante de BTS, las cuales no están abiertas en ningún momento. Helsi añadió un emoji que solo hace que el misterio aumente al indicar que esto se trata de un secreto. Al ver este video han nacido diferentes rumores referente a lo que podrían haber en el interior de estas cajitas. Se cree que podría tratarse de accesorios especiales para la presentación de la cantante y BTS, ya sean micrófonos o incluso joyería. Todo parece indicar que sabremos de qué se trata hasta que llegue el momento de la presentación de Helsi y BTS, donde presentarán la exitosa canción But We Love, que ya se ha llevado 7 premios hasta el momento. Por otra parte, BTS y Helsi están nominados a algunas categorías en esta ceremonia de premiación. Yo quiero suponer que ustedes ya votaron en casi todas las categorías. En otras noticias, los Flinks usan formas muy creativas de solucionar el trato de Samsung con Blackpink. Desde que Blackpink y Samsung se unieron, tanto Blackpink como el iPhone de Apple que usan los Flinks, se han puesto en una cantidad de situaciones muy extrañas gracias a la competencia entre las dos compañías tecnológicas. La terrible situación salió a la luz por primera vez durante su excelente interpretación en su gira Injueria en Los Ágiles, donde lamentablemente tuvieron que declinar para tomarse fotos con los celulares iPhone. Mientras que algunos fanáticos en ese momento sugirieron que las Flinks inmediatamente cambiaran a Samsung para evitar conflictos, ellas han ideado formas totalmente creativas para tratar de solucionar el problema mientras aún usan sus propios teléfonos. Blackpink recientemente se detuvo en Chicago para la siguiente etapa de su gira y era obvio que los teléfonos de Samsung estaban en la mente de todos. Mientras que algunos fanáticos decidieron que la mejor manera de obtener esas selfies era obtener un Samsung, otros fans tuvieron algunas ideas diferentes. Una Blink llevó su creatividad a un nivel completamente nuevo cuando decidió crear su propio teléfono Samsung. Y bueno, chicas, ¿ustedes qué opinan de su diseño de su teléfono de Samsung? A mí en lo personal se me hace muy bonito. En otras noticias con BTS, los chicos de BTS no paran y es que las sorpresas con ellos no hacen más que llegar. El 27 de abril, Pit Hit confirmaba que se abrirían un total de 5 tiendas pop-up en todo el mundo para brindar productos oficiales de los chicos de BTS y dos de ellas están en Europa. Los chicos de BTS siempre nos están sorprendiendo, todos los días tenemos novedades increíbles. El 27 de abril no podría ser diferente ya que su agencia, Pit Hit, anunció la apertura de 5 tiendas de BTS en todo el mundo. Las tiendas de BTS serán establecimientos pop-up que se encontrarán en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Londres y París. Estas 5 tiendas tendrán productos oficiales de los chicos de BTS. Estas 5 tiendas tendrán productos oficiales de los chicos de BTS y muchos de ellos serán artículos limitados que se podrán comprar en persona y al momento. ¿Qué son las tiendas pop-up de BTS? Las tiendas pop-up son establecimientos temporales en puntos estratégicos de ciudades muy importantes. Son establecimientos que quedan abiertos al público durante un periodo corto de tiempo y en el que promocionan sus productos con una gran exclusividad. Se tratan de tiendas que rompen los esquemas de tiendas tradicional, ya que se trata de tiendas de carácter exclusivo e irrepetibles. Por lo que las tiendas pop-up de BTS serán algo único. Pero, esperen chicas, no se desanime porque yo sé que ninguna de nosotras vivimos en alguno de esos países. Así que no se preocupen porque nuestros chicos de BTS confirmaron que además de comprar los productos en las tiendas, también habrá tiendas en línea. Por lo tanto, porque si son como yo, que no tenemos dinero, podremos meternos a la página, observar los productos, ver lo caros que están y llorar por dentro por no poder comprarlos. Así que bueno, ese es el lado positivo. En otras noticias, Suga de BTS hace un especial regalo a ARMY ante una victoria. BTS estuvo hace unos días en el programa Music Punk de la televisora KBS 2, donde ganaron hasta ese momento su quinta victoria para Boyd Willow. Ante su victoria, Suga hizo un especial regalo a todas las ARMYs que asistieron a la pregrabación del show. Cada vez que BTS logra premios en los programas de televisión, un integrante de BTS le da un regalo a las ARMYs que acuden. En esta ocasión le tocó a Suga. ¿Y quieren saber cuáles fueron los regalos que le dieron a las integrantes? Pues veamos, una playera con un estampado de Suga y en la manga Augusti, un pin de Augusti, photocards de BTS y una photocard de Suga de Mabop de Sol Persona. Y si bueno, en este momento es cuando más se midió a las coreanas, pero bueno. Dichos regalos fueron entregados a ARMY en un paquete de color rosa, tono que fue usado para Mabop de Sol Persona. Suga mencionó en un tweet, ARMY, hemos obtenido el primer lugar por dos semanas consecutivas. Muchas gracias, expresó Suga ante su victoria en el programa de KBS. Continuando con Suga, hizo una donación a niños con cáncer. Los integrantes de BTS han demostrado en repetidas ocasiones tener un gran corazón. En el mes de marzo, Suga hizo una especial donación con motivo de su cumpleaños número 26. La Fundación de Cáncer Pediátrico de Corea reveló que Suga había donado 100 millones de wons y 329 muñecas a nombre de ARMY para celebrar su cumpleaños. Suga celebró un año más de vida haciendo una donación significativa a los niños necesitados, lo que aún es más especial lo que hizo en nombre de ARMY, para expresar su gratitud al fandom que se ha quedado al lado de BTS y que les ha demostrado un amor inquebrantable. La Fundación de Cáncer Pediátrico de Corea afirmó que Suga declaró que deseaba hacer la donación para retribuir todo el amor que había recibido de los fans. Vamos a hacer un buen uso de su donación para los niños, gracias. En otras noticias, papá de fanática de BTS también se declara parte del fandom. Todos sabemos que BTS tiene un fiel fandom conocido como las ARMYs que todo lo pueden. Aunque muchos puedan pensar que los fans de BTS son solamente jóvenes, la realidad es que tienen seguidores de distintas edades. Tal es el caso de Eddie Naver, padre de una joven llamada Sadie Naver. En su cuenta de Twitter, esta fan de BTS publicó un video de su papá tocando en su tropeta al ritmo de Make It Right, una de las canciones de BTS de su más reciente álbum Mabop de Sol Persona. Sadie estaba en su habitación escuchando la nueva canción de los chicos junto a su hermana, cuando de pronto entró su papá tocando su trompeta. La chica comentó, mi papá es ARMY ahora, expresó Sadie en el video compartido en Twitter. Asimismo, en el hilo del tweet hizo un llamado diciendo, BTS, mi papá quiere un dueto. Como toda fan de BTS sabe, Tae sabe tocar el saxofón. Ante esto, Sadie manifestó, imaginen a Tae en el saxofón y a mi papá en la trompeta. Toda emocionada al ver que su papá también formaba parte de ARMY, contó en su cuenta de Twitter, mi papá acaba de gritar en las escaleras, ejército nocturno, esto soy yo Sando. El video que tuiteó se viralizó de inmediato, al día siguiente le mostró a su papá lo mucho que se había reproducido. Es una locura lo rápido que se ha difundido en internet, es increíble. El video que tuiteó se viralizó de inmediato, al día siguiente le mostró a su papá lo mucho que se había reproducido. El comentó, es una locura lo rápido que se ha difundido el video en internet, es increíble. Por otro lado, Lisa de Blackpink se pone a llorar después de interactuar con un fan con discapacidad visual. El 27 de abril, Blackpink realizó un concierto en Hamilton, Canadá como parte de su gira mundial 2019 en New Area. Las chicas y los fanáticos la pasaron genial durante todo el evento, pero al final Lisa se puso a llorar después de compartir un momento especial con un fan. De acuerdo con varias comunidades de bases de fans y SNS, el gerente de Blackpink había descubierto primero que Lisa había saludado a un Blink con discapacidad visual, quien luego fue informado del momento por el gerente. Con la ayuda de otro fanático, le devolvió el saludo a Lisa, quien se dio cuenta de su saludo y se puso a llorar. Mientras las chicas caminaban de regreso al escenario principal, Jenny notó que Lisa lloraba y se acercó a ella para abrazarla. Las otras dos miembros de Blackpink, Rose y Jisoo, también pronto corrieron a abrazarla con fuerza, incluso sin saber lo que estaba pasando. Por otro lado, Jungkook, Park Ji-hoon y Sakura de Ice One fueron votados como los idols con los que quieren jugar videojuegos. Jungkook fue votado número uno entre los idols de los que querían jugar videojuegos. Idol Chart realizó una encuesta del 22 al 28 de abril preguntando con quién les gustaría jugar videojuegos. Jungkook fue votado mayormente como el número uno con 7.422 puntos de 10.576 votos. Park Ji-hoon siguió con 2.325 puntos de los votos, mientras que Sakura fue el tercero con 720 votos. Otros artistas que se incluyeron en esta votación fueron Wonhoo de Seventeen, Baekhyun de EXO, Blackpink, BTS y Wanna One encabezan la lista de 2019 Power Celebrity de Forbes Corea. Al igual que en la lista anual de Estados Unidos, Forbes Celebrity 100, el top 40 coreano de Forbes, rastrea a todas las celebridades de todo el campo de entretenimiento para clasificarlas en el orden de mayor a menor influencia. Este año, Forbes Corea clasificó a las celebridades en cuatro categorías diferentes. Exposición en los medios, actividades en transmisión, beneficios y SNS que son las redes sociales. Luego, hizo una lista final que combina todos los puntos de cada categoría. Aunque por lo tanto, cada celebridad puede tener un rango diferente en cada categoría, las cifras combinadas que finalmente crearon el top 40 incluyen lo siguiente, comenzando desde el número uno, Blackpink, BTS, Wanna One y Kang Daniel. Felicitaciones a Blackpink por el puesto número uno en el gráfico combinado, así como en la categoría SNS. Como se vio anteriormente, las categorías individuales también fueron superadas por otros artistas. Park Narrae se ubicó en el puesto número uno en la categoría actividades de transmisión, mientras que BTS encabezó la categoría de exposición de los medios y ganancias. Por otro lado, G-Friend lanza la segunda versión de su lightstick ante su gira en Asia. El 28 de abril, las fotos y los detalles de G-Friend de su segunda versión de su lightstick, una versión completamente diferente con respecto a su primera versión. A mí en lo personal me gusta más la primera versión, ya que la segunda, no lo sé, como que se me hace un poco más seria y la primera se me hace más tierna. En otras noticias, Suga presenta a su hermano mayor. Uno de los más reconocidos de BTS es Suga, quien cuenta con un millón de fans enamoradas de su apariencia física y gran talento que muestra sobre los escenarios. El cantante usó recientemente su cuenta de Instagram para compartir una foto al lado de su hermano, presentándolo por primera vez en redes sociales, llamando la atención de los fans que no dudaron en resaltar el gran parecido físico con Suga. Se trata de Min Kim Jae, quien compartió una fotografía al lado de su hermano con la siguiente leyenda, hermanos Min, haciendo referencia al apellido que ambos comparten. En otras noticias, Ron Devil Ron de Girls' Generation logró un nuevo récord en YouTube. El 29 de abril, aproximadamente a las 12.36pm hora de Corea, el video musical Ron Devil Ron de las chicas de Girls' Generation ha superado las 100 millones de visualizaciones en YouTube. Este es el séptimo video musical del grupo que llega a esta cifra junto a G, I, Carapoy, la versión de baile de Mr. Taxi, The Boss, O y Party. Por otro lado, Gihio de Twice arrasa en YouTube con su fancam para M Countdown. El 28 de abril, la fancam de Gihio de Twice para el programa en Countdown ha superado las 100 millones 42 mil 58 visualizaciones en YouTube. Esto supera ampliamente a los videos del resto de integrantes del grupo. En lo personal, para mí Gihio se ve muy hermosa y es mi bias de Twice. En otras noticias, Rose de Blackpink ha estallado en lágrimas durante el concierto del grupo en Hamilton. Recientemente durante el concierto de Blackpink en Hamilton, Rose recibió un montón de victores y ánimos por parte del público. Ella conmovida dijo, Están gritando por mí, oh, gracias. Luego estalló en llanto por el apoyo que había recibido de Blink. Para honrar a sus fans, cantó en solitario la canción de You and Me de Park Boom, quien de nuevo no pudo aguantar la emoción y se puso a llorar. Jungkook de BTS ha revelado a los fans sus increíbles habilidades en combate. El 22 de abril, Jungkook demostró a sus seguidores un pequeño video de una práctica de boxeo. Durante la grabación, Jungkook demuestra una gran coordinación, reflejos y fuerza mientras entrena con su preparador. Al final del video, incluso sonríe para deleitar a las fans. BTS deleita a ARMY con una versión CAM de Dynasys. El 27 de abril, los chicos de BTS han demostrado a ARMY una versión CAM de la canción Dynasys, perteneciente a su nuevo mini álbum, MAPOB de Sol Persona. La diferencia con respecto a la versión original, es que se podrá ver al grupo mucho más de cerca desde la propia cámara de grabación del programa Inkigayo, con una perspectiva que sin duda les encantará a todas las ARMYs. ¿Y ARMYs se convierte en padre? Todas las ARMYs saben que ARMY adopta cangrejos, además ha demostrado la pasión por ellos desde The Most Beautiful Moment in Life Part 1. Estos de BTS siempre les encanta ponerle nombres tan larguísimos a sus álbumes, valen madre. Bueno, el punto es que siempre que viaja con el grupo, los busca y cuando pudo atrapar a algunos, se ha emocionado ya que ARMY los ama bastante. Gracias a la donación de ARMYs americanas, el líder de BTS se ha convertido en un padre adoptivo de un cangrejo llamado Kenny. Kenny es un cangrejo de coco o también conocido como cangrejo ladrón de palma. Las fanáticas decidieron adoptarlo en el nombre de Namjoon. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Y los integrantes de BTS corrieron al mismo tiempo cuando Jin se accidentó en un concierto. BTS asistió al superconcierto de SBS que se llevó a cabo en el estadio de la Copa Mundial, Wang Yu, el 28 de abril. Los chicos interpretaron Idol y sin duda sorprendieron bastante al público con su actuación. No obstante, hubo un accidente que preocupó a sus fans y a sus compañeros de grupo. Durante la presentación, Jin se resbaló y se cayó al suelo. De inmediato, los miembros corrieron y lo ayudaron a levantarse, sosteniendo su mano. Además, Jin demostró su profesionalismo al seguir bailando. Fans expresaron su enojo. Me temo que ha sido lastimado mucho. Estoy molesta y me gustaría que nunca hubiera un accidente en el futuro. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Esperemos que no se haya lastimado mucho. Los chicos de BTS parece que ya están curados de espantos en las caídas y este tipo de cosas. Posiblemente deberían usar algún tipo de escenario que no se resbalara tanto. Porque este escenario se ve bastante resbaloso. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!